¡Suscríbete al canal! En el proyecto del Espíritu de Dios para hacer cosas grandes en esta nación Dios mío, Espíritu Santo, aquí va gente que va a causar al otro lado Aquí hay jóvenes que están sentados ahí que posiblemente serán el próximo presidente de esta nación Posiblemente uno de tus hijos será los que van a gobernar esta nación Lo que tú no pudiste hacer, tus hijos lo van a hacer Porque están en el propósito, en el diseño del plan del Espíritu de Dios Fuerte ese aplauso, ese grito de júbilo al Señor ¡Dios es bueno! ¡A Él sea la gloria! ¡Qué bueno ese Señor! Así mismo quédense sobre sus pies y vamos a entrar en la palabra de Dios Primera de Corintios capítulo 3 verso 9 Porque vosotros sois colaboradores de Dios Y vosotros sois labranza de Dios Edificio de Dios ¿Cuánto dicen amén a esa palabra? ¡Amén! Hoy estaré hablando bajo el tema Tú eres una parte necesaria de su plan Diga conmigo, yo soy una parte necesaria del plan de Dios Soy edificio de Dios Es decir, tengamos mucho que darle al Señor Bendigo a Dios por cada persona Que nos está mirando por los medios de comunicación Y bendigo a cada persona que nos encontramos aquí hoy en este santuario Dele gracias donde usted se encuentre ahora mismo Dele gracias al Señor por este día Dele gracias al Señor por haberle permitido ver este día de hoy Dele gracias al Señor por su familia Dele gracias al Señor por su vecino Dele gracias al Señor por sus hijos Por su esposo, por su esposa Dele gracias al Señor Te invitamos Espíritu Santo en esta mañana Para que tú vengas a este lugar Diga conmigo, ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Que tu presencia no sea parte de nuestra vida Que tu presencia permanezca en este lugar Le dije que hoy estaré hablando bajo el tema Tú eres una parte necesaria de su plan Algo que debe ser primordial En nuestra vida Es conocer el plan de Dios Eso debe ser lo primordial que debemos buscar Conocer el propósito y el plan de Dios para nuestra vida Contribuir en llevar la palabra de Dios De evangelizar El cumplimiento de la salvación Para llevar a cabo en la tierra La palabra de Dios Como el agua cubre el mar Tu familia son parte del plan de Dios Diga conmigo, mi familia Son parte del plan de Dios No temas cuando venga la tormenta en tu casa Si Dios está contigo ¿Quién contra ti podría estar? Si tú tienes el Rey de Reyes Y el Señor de Señores Nadie podrá tocar tu casa Diga conmigo Nadie podrá tocar mi casa Nadie podrá tocar mi finanza Nadie podrá tocarme mi esposa Nadie podrá tocarme mis hijos Porque mis hijos, mi esposa y mi esposo Están en el plan de Dios A través de mucho tiempo Dios ha sido fiel Y cumplirá su propósito Por lo cual lo escogió a usted y a mí Nosotros somos un diseño del plan de Dios Por eso es que entramos en un plan de Dios Cuando acertamos y reconocemos a Jesucristo Como nuestro Señor y Salvador Entramos en el plan de Dios Automáticamente usted entra Y reconoce a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida Entra en el plan de Dios Entonces usted entra en el plan de Dios Para llevar el Evangelio de Cristo a toda vida Donde usted se encuentra Podrá venir vientos y tempestades contra ti Podrá venir Y pasarle desierto más difícil Diga conmigo voy a cruzar al otro lado En el nombre de Jesús Somos los que cruzaremos al otro lado Tú no morirás en el desierto Tus hijos no morirán en el desierto Tú no morirás en el desierto Tú eres de los que van a cruzar al otro lado de Dios En efecto nosotros somos colaboradores al servicio de Dios Esa es la razón por que tú estás en ese negocio Esa es la razón que tú estás trabajando Esa es la razón que tú estás proveyendo para tu casa Es porque tú has sido un colaborador de las cosas del Señor O tú perteneces a una organización Que Dios puede usarte para transformar vida Donde quiera que te encuentres Tú no sabes que el plan de Dios para nuestra vida es Para que nosotros transformemos vida Donde quiera nos encontremos Si te encuentras en la universidad Joven Ese es el plan de Dios Para tu vida Si te encuentras en una empresa trabajando Hay gente que necesitan de Dios Si te encuentras en una escuela Dando clases O llevando También ahí está el plan de Dios Para tu vida Y para esa persona Si te encuentras en el negocio que tú tengas Bendito Dios Que Dios te ha proveído Te ha proveído de ese negocio Ahí está el plan de Dios Dios quiere que todo el mundo Entremos a la salvación Para que divulguemos su palabra El Evangelio de Cristo Con un entendimiento espiritual Debe tener Entrar en el plan personal Del Evangelio de Cristo En nuestra vida Dígale conmigo Soy un colaborador de Cristo Donde quiera que esté La mano es trabajar La mano es Estar en el lugar Que queremos estar Si no Hay personas que necesitan Una palabra en este momento Hay personas que necesitan Entrar a buscar El propósito de Dios Hay personas que necesitan Meterse con Dios Hay personas que necesitan Tener una relación De intimidad Con el Espíritu de Dios Para descubrir El propósito De Dios En tu vida Y en la vida De otras personas Hay personas que necesitan Arrepentirse de sus pecados Pero es a través de ti Que Dios te va a usar Para que lo hagas Para que esos perdidos Lleguen A los pies de Cristo Hay personas que necesitan En este momento Hay naciones que necesitan Que tú seas una Intercesora O un intercesor Por esa nación Hay personas que necesitan En esta nación Tanto las autoridades Civiles Como militares Necesitan Que entren En el plan de Dios Para que puedan Gobernar esta nación Bajo el temor Del Espíritu de Dios Hay personas Que necesitan En tu casa Al lado de tu casa Que entran En el plan En el propósito De Dios Hoy vengo a decirte Bendito sea Dios Tú no eres cualquier cosa En la mano de Dios Dice la palabra de Dios Que nosotros somos Reyes y sacerdotes Son hijo Hija De Dios Que entran En el propósito En el proyecto Del Espíritu de Dios Para hacer cosas Grandes En esta nación Dios mío Espíritu Santo Aquí va gente Que va a causar Al otro lado Aquí hay jóvenes Que están sentados Ahí que posiblemente Serán el próximo Presidente De esta nación Posiblemente Uno de tus hijos Serán los que van A gobernar Esta nación Ay mamá Dígame a eso Serán tus hijos Lo que tú no pudiste hacer Tus hijos Lo van a hacer Porque están En el propósito En el diseño Del plan Del Espíritu de Dios Necesitamos entrar En el plan de Dios Necesitamos entrar En el propósito de Dios Necesitamos buscar La presencia de Dios El Evangelio es más De lo que usted se imagina Dios Es Espíritu Y la Biblia dice Que todo aquel Que le adore En Espíritu De verdad Ahí hay libertad Ninguna pandemia Ninguna malicia De enfermedades Tocará a tu familia Ay Dios mío Dios bendiga Lo que dijeron Amén a eso ¿Sabe que usted Está en el diseño Para divulgar El Evangelio del Señor? Llevar la nueva Noticia de Dios Hay gente que se siente Que no se atreve A decir que son cristianos Lo dicen aquí Pero no se atreve Decir que son cristianos No le voy a decir Que son evangélicos Porque hay una diferencia Entre un cristiano Y un evangélico Cuando alguien te diga Evangélico No acepte eso Ahora cuando alguien Te dice Tú eres una cristiana O un cristiano Un hijo de Dios Está entrando En el propósito De Dios Los evangélicos Engañan Palabas Los evangélicos Son infieles Pero un hijo de Dios Que está en el plan Y en el propósito De Dios No engaña a nadie Es transparente Es leal Ay Dios Tiene identidad De Cristo Conoce Huele a oveja Bendito sea Dios Conoce Bendito sea Dios Los principios De reino de los cielos Por eso hay muchos engañadores Bendito sea Dios Que andan y dicen Que son evangélicos Pero andan usando El evangelio Para engañar Para comercializar El evangelio El evangelio Es poder de Dios El evangelio de Cristo Es santidad El evangelio del Señor Es volverse A renacer de nuevo A buscar la presencia Del Espíritu de Dios No permite que nadie Te diga evangelio Yo soy hijo de Dios El hijo de Dios Ayuna Los hijos de Dios Se levantan temprano Y lo primero que uno tiene Es decir Gracias Señor Por este día Los hijos de Dios No salen No hacen nada Si no consulta Con papá Dios El hijo de Dios Bendito sea Dios Las hijas de Dios Las hijas de Dios Lo primero que hacen Bendito sea Dios Que comienzan Y se postran A decirle Señor Heme aquí Ábreme camino Gracias por este día En ti comiendo mi espíritu Llévame Al nivel Donde yo debo estar Bendito sea Dios Los hijos de Dios Son Transparentes Entonces cuando hay una persona Que usted ve que dice Que son Que tienen ese guille Que dicen que son evangélicos Porque son como guillados Y tienen un tigueraje Ese tipo de personas Tienen un tigueraje Y son evangélicos Y andan a veces Con una Biblia grandísima Con una Biblia así grandísima Para que lo vean Que son de que evangélicos Y andan guillados Pero si te descuida Espératele algo Para que tú veas Los evangélicos No pagan Y tú lo veas Hablando Gloria a Dios Pero un hijo de Dios Y una hija de Dios Es leal Es transparente Aleluya Es una mujer De oración Es un hombre De oración Es un joven De oración Es un joven Que no Que teme Al espíritu De Dios Los hijos De Dios Son transparentes Gloria a Dios Por eso que tengamos Que entrar En el plan Y en el propósito De Dios Amén Para poder Divulgar La buena noticia De Cristo Y la salvación De la persona Para que este mundo Se vuelva Hacia Dios Por eso que El diácono Predicaba el domingo Y me gustó Esa palabra Los que estuvieron aquí Tremendo Aleluya Hablaban Del arrepentimiento Que la gente Tiene que nacer De nuevo Volverse Hacia Cristo Tú quieres salud Vuelvete a Cristo Tú quieres riqueza Vuelvete a Cristo Porque cada vez Que tú tengas algo Tú piensas Oye Y cuando Dios Te da a ministrar Es por su misericordia Que te da A ministrar los recursos Hasta tus familias Tus hijos No son tuyos La gente que está aquí No son tuyas Ni son mías La gente que está aquí Son de rey De reyes Y señor De señores Todo lo que usted haga Hágalo para Dios El único dueño Y señor de señores Es el Cristo De la gloria De este lugar Es el Cristo De la gloria Nosotros no tenemos nada Usted vino a este mundo Sin nada Y nada Usted se va a llevar Por eso el apóstol Pablo Dijo En primera de Corintios Capítulo Capítulo 9 Verso 16 Si en algo Cuando predico El evangelio No tengo De que Enugullecerme Ya Que estoy Bajo la obligación De hacerlo Ahí He de mi Si no Predico El evangelio Diga conmigo Yo estoy Llamado Para predicar El evangelio De Cristo Ese es el plan Y el propósito De Dios Para sus hijos Para que otro Otro Escuchen la palabra De Dios A través de usted Nosotros somos Embajadores de Cristo Somos representantes De Cristo En esta tierra Era un ministro De reconciliación Con Dios Es decir Que aquella persona Que está en apartado Usted tiene que reconciliar Esa persona Para el Señor El apóstol Pablo También habla ahí En segunda de Corintios Capítulo 5 Verso 19 En esto es En Cristo Dios Estaba Reconciliando Al mundo Consigo mismo No tomándole En cuenta Sus pecados Y encargándonos A nosotros El mensaje De la reconciliación Nosotros estamos Llamados A reconciliar A la persona Para que se vuelva A Dios Ese es el plan Y el propósito Del evangelio De Jesucristo Reconciliarnos No Reconciliar Vivir Una vida Conforme A la voluntad Del Espíritu Santo De Dios Saulo Como muchos cristianos Planificaba Su propia vida Así hay muchas personas Igualito Que Saulo Planificaban Como Vivir En su propia vida Él quería Llevarse Preso A todos Los cristianos Pero Dios Tenía un plan Con él Gloria a Dios Según Hechos Capítulo 9 Verso 1 Pero Dios Reconcilió Con él A Saulo De Tarso Fíjense que ese hombre Perseguía a los cristianos Para llevar a los presos Tanto hombres Como mujeres Dice la Biblia Ahí En el libro de Hechos Capítulo 9 Verso 1 Ahora bien Jesús Provocó que Saulo Entrara en el propósito De él Porque muchas personas Están haciendo cosas Muchas personas Han estado aquí Y han estado aquí Pero el propósito De Dios No es eso Bendito sea Dios De que tú vivas Una vida desordenada El propósito de Dios Es que tú vivas Una vida como rey Y salcedote Dice la Biblia Que nosotros somos Reyes y salcedotes Somos príncipes En esta tierra Bendito sea Dios Por eso es que Entre más usted Está más difícil Póngase más bien No hay nada En la nevera Todo está bien No hay para pagar La casa Todo está bien Dios tiene control De todo Gloria a Dios Nosotros somos Reyes y salcedotes Dios va a proveer Para nuestra vida Siempre Dios Tendrá una solución Para sus hijos Tú estás pasando Un problema De salud Olvídate de eso Confía en él Y el propósito De Dios Se va a cumplir En tu vida Donde toda enfermedad En medio que haga en ti Se va En el nombre de Jesús Entonces este hombre Tenía su mente Persiguiendo a los hijos De Dios Caminando bajo la guianza Para agarrar presos A todos cristianos A todo aquel que tenía El diseño del reino De los cielos Lo perseguía Dice la Biblia Así hay muchas personas Que hoy en día Aún cristianos Persiguen a los cristianos Un verdadero hijo de Dios No habla del otro cristiano Si no ora por él Un hijo de Dios Defiende su iglesia Un hijo de Dios Defiende La iglesia Del Espíritu Santo De Dios Un hijo de Dios No habla en contra De la iglesia Es temeroso del Señor Porque sabe que Todo lo que tú hablas Por tu boca Se cumplirá Los hijos de Dios No hablan del otro hermano Si no ora Un hijo de Dios No se contamina Con el mundo Un hijo de Dios Es transparente Es decir que Saulo Perseguía a los cristianos Quería llevar a los presos A Damaco Dice la Biblia Quería agarrar a todos Los cristianos Y mientras iba camino Se encontró Con el Rey Con el Rey De Reyes Y Señor De Señores Muchas personas Tienen que encontrarse Con el Espíritu De Dios En este tiempo Es decir Todo Inconverso Vive planificando Su propia vida Como Saulo Pero Dios Tenía un plan Con él Él estaba Planificando Por mucho tiempo Cáyéndole atrás A los hijos De Dios Pero no sabía Que alguien Te está mirando Alguien Te está mirando Cuando usted Es un hijo De Dios Y usted Hace algo Malo Usted El Espíritu Santo Lo reprende A usted Usted se siente Reprendida Por el Espíritu Santo Y automáticamente Se tira Al suelo Wow Señor Es pecado Contra ti Contra el cielo Y le pide Perdón A Dios Porque Dios Es tan misericordioso Que aún Los hijos De Dios Cometen Algo malo Y sienten El Espíritu La reprensión Del Espíritu Santo Miren Van y le piden Perdón A Dios Ahora bien Si usted Volvió Y lo hizo Y el Espíritu Santo No lo reprende Tenga cuidado Con eso Porque ya No tiene La protección Del Espíritu Santo De Dios Por eso Usted ve gente Que viven cayendo Viven cayendo Viven cayendo Y no se arrepiente Porque ya El Espíritu Santo Lo dejó Solo Hecho capítulo 9 Verso 5 Dice Como lo hacía Saulo Hasta ese momento De su conversión Jesús le dijo Levántate Y entra En la ciudad Que allí Se te dirá Lo que tienes Que hacer Saulo Se levantó Del suelo Pero cuando Abrió su ojo No podía mirar Estaba Estaba ciego Gloria a Dios Ya no podía mirar Estaba totalmente ciego Y escuchó Y escuchó Una voz Que le dijo Del cielo El mismo Jesús Se le apareció Saulo Saulo Por Que Me persigue Cada vez Que un cristiano O un No un cristiano Un evangélico Persigue A los otros Evangélicos A los otros A los cristianos Para que cargan Usted está persiguiendo Usted sabe que La iglesia Del Señor Usted está persiguiendo Usted no me está Haciendo daño A mí Ni le está Haciendo daño Al compañero Usted le está Haciendo Daño Al cuerpo De Cristo Por eso Que Dios Le dijo El mismo Jesús Le dijo A Saulo 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 ¿Por qué Me persigue? Tú estás Persiguiendo A mis hijos Tú estás Persiguiendo A la gente Que tiene Mi ADN Tú estás Persiguiendo A la gente Que yo he pagado Un precio Por ellos Tú estás Persiguiendo A personas Que no debiste Perseguir Nosotros estamos Para reconciliar A la persona Con Dios No para Maltratarlos Por eso Que el libro De Galatas Debe ser Revelado En este tiempo Se lo doy Como tarea Galatas Capítulo 5 Verso 22 Donde habla Los dones Del Espíritu Santo Para que sean Revelados Los siete dones Y Saulo Se levantó Quedó Tres Estuvo Ciego Tres días Sin comer Ni beber Nada Según Hecho Capítulo 9 Verso 10 Cuando Dios Tiene un propósito Y un plan Con una persona Podrá ser El impío Más grande Si está En el propósito De Dios Se cumple La palabra De Él Del Rey Del Rey Y señores Siga Siga orando Por sus hijos Siga orando Por su esposo Siga orando Por su esposa Siga orando Por su familia Si entra en el plan Y el propósito De Dios Lo que Dios Dijo Se va a cumplir En tu vida Entonces había En Damaco Dice la Biblia Un discípulo Llamado Ananías A quien el Señor Se les reveló En visión Ananías Era un hombre Que vivía Conforme A la voluntad Del Señor Un hombre De oración Un hombre Que nunca Se imaginó Quizás Que el Espíritu Santo Les revelara Esa situación De que iba a ser Parte De ese momento Para la salvación De Saulo De Tarso Porque Ananías Siempre estaba Orando Y buscando El rostro De Dios Y el Señor Le dice Anda y ve A la casa De Judas En la calle Llamada Derecha Y pregunta Por un tal Saulo De Tarso Que está Orando Cuando Dios Llama Y da una orden Obedeca Si usted Un hombre Y una mujer De oración Y el Señor Se les revela Que vaya A darle La palabra A alguien Suerte Lo que tenga Que soltar Y vaya A darle La palabra Porque posiblemente Esa palabra Es la que va Cambiar el destino Profético De esa persona Aquí hay gente Que Dios Lo va Transicionar A un nivel Mayor de glorias Y ha visto En una visión Un hombre Llamado Ananía Que entra Y pone Y pone las manos Sobre Sobre él Para que Él recupere La vista Entonces Ananía Respondió Señor He oído Hablar Mucho De ese Hombre Y todo El mal Que ha Causado A los Santos Hijo Tuyo Y el Señor Dijo No te preocupes Ananía Porque hay gente Que le gusta Cuestionar La cosa Del Señor Pero de verdad Ahí está Dios Será Esa una mujer De Dios Será Esa un hombre De Dios Será Esa joven De Dios No escoteones Que son las cosas Externa Anda Y actúa Ve Y lleva La palabra Del Señor Que yo te estoy Enviando Le dice el Señor Le dice el Señor Ananía Porque ese hombre Es mi instrumento Escogido Para dar A conocer Mi nombre Tanto en esta nación Y a sus reyes Como al pueblo Aquel que me perseguía Aquel que hablaba de mí Es la persona Que va a ser mi instrumento Por eso que todo sabe Quien es que está a tu lado Que cual es la persona Que Dios va a usar En niveles sobrenaturales Posiblemente En tu lado Ahí está La persona Que Dios va a usar Como instrumento Bendigo a Dios Que este hombre está aquí Lo viene todo día Y digo Wow Hermano Yo le voy a hacer Una pregunta a usted Usted se recuerda Cuando este hombre Llegó aquí Póngate sobre tu pie Este hombre llegó Mira Flaquitico Vuelto un viñaco Vuelto un disparate Mira como está ese hombre Como lo tiene escrito Solamente Jesucristo Puede cambiar esa vida Lo ha cambiado Usted que conoce Ese señor Como era aquí Los que somos De aquí de Tamborí Sabemos Quien era ese señor Aquí de Tamborí Como Dios ha cambiado Ese hombre Hermano mire Si algo Bueno le servimos Al señor Es yo ver Esta gente Que antes Yo lo veía Como era Mira ese hombre Un libro de mujeres Por donde quiera Y mire como está Y si comienzo A mencionar Como Dios ha hecho Con muchas personas Aquí amados Es decir que Si algo Dios Ha puesto bueno Ni que sea por ello Por lo que están aquí Por los santos Que Dios ha levantado En este tiempo Que todo ha sido Un instrumento Del Espíritu de Dios No dejes de trabajar Para el reino De los cielos Todito nosotros No valiarnos nada Se me viene como está Provenecido Dale un aplauso A Cristo por él En estos días Me agarra una hermana De él Unos hermanos De él Me dicen Oye pero Gracias al señor Por mi hermano Y a ustedes Y a la iglesia Digo no Al señor Jesucristo Que hizo la obra En él Así como Muchos Están dentro De la iglesia Que Dios Lo ha llamado Con un propósito Con un plan Y el plan Y el propósito De Dios Se va a cumplir En tu vida No importa Que venga Con el virus No importa Que venga El cáncer No importa Que venga El sida No importa Que venga Las tempestades No importa El desierto Que tú estás pasando Hoy vengo A decirte Confía en el eterno Dios todopoderoso Y te darás vida Y vida en abundancia A veces yo digo ¿Por qué la gente Se van de la causa De Dios? Por eso Usted ve gente Que entra Y se van Porque nunca Conocen al señor Ni tuvieron Un arrepentimiento Genuino Cuando usted Tiene un Un arrepentimiento Genuino Mire hermano Usted es temeroso Del señor Y no falla Pero también Es triste Es cierto Que por Que Muchos cristianos Planifican Su propia vida Saulo entró En el plan De Dios Cuando se sometió A lo que el señor Le mandó Hacer Pero el señor Tiene un plan Y un propósito Definitivo Para cada uno De sus hijos Y en eso Es lo que yo creo Dele gracias Al señor Por todo Póngase sobre sus pies Dele gracias Al señor Estuve hablando Tú eres una parte Necesaria De su plan Cuanto puede levantar Su mano Dele gracias Al señor Gracias señor Por tu palabra Gracias señor Porque estoy dentro De tu plan Gracias señor Porque mis finanzas Están dentro De tu plan Gracias señor Porque mis hijos Están dentro De tu plan Y propósito Gracias señor Por mi esposa Gracias por mis hijos Por mi nieto Gracias señor Por todo lo que Tú me has dado A ministrar Dele gracias Al señor Gloria a Dios No escuche Cosa negativa No se junte Con personas Negativas Dele gracias Al señor Para que Dios Le envíe Personas Adecuadas Conforme a su espíritu No se junte Perdón Con personas Negativas Sino con personas Positivas En el nombre De Jesús Dele gracias Señor En esta mañana Gracias señor Por tu palabra Tu palabra Y vida Y vida En abundancia Gracias señor Por darnos Esta oportunidad De juntarnos Aquí Dele gracias Al señor Oh Dios mío Dele gracias Espíritu Santo Padre celestial Te pido Que pongas Las manos Sobre ello Ahora Y dale la fe Para que puedan Creer Con todo Su corazón Y que echen Fuera Todo pensamiento Negativos Todo pensamiento De duda Ahora sale De su cuerpo Todo pensamiento Toda carga Sufrimiento Toda herida Desaparezca De su cuerpo Quema con el fuego Del Espíritu Santo Toda enfermedad Ahora Que están dentro De los cuerpos Lo he hecho Lo he hecho Lo he hecho Fuera En el nombre De Jesús Ato al diablo Cansará Cansará Nuestros hogares Desatamos Dios mío El bien Y la misericordia De nuestra vida En el nombre De Cristo Padre Gracias por tu pueblo Gracias por este momento Gracias Señor Nos declaramos en salud Que esta será La mejor semana De nuestra vida En el nombre De Jesús Cuanto dicen Amén a eso Denle un aplauso Al Señor